Hay que volver a repintar, de la décima parte se compra la cubeta de pintura No, cabal, eso decía, si roban en tu iglesia, se nota, las sillas no sirven, el templo está todo arruinado Y los tiempos siempre están Y los tiempos están robando Cuando en tu iglesia no roban Cuando yo me vaya a sentar en la silla, me voy a ir del lado Están robando ¿Todo es un robo? Sí, claro Hoy en día la palabra de Dios La ocuparon de negocio De negocio A Jesucristo la han ocupado como maquinita hacedora de dinero, emisora de dinero Estandarte de dinero Oiga a la vieja lo que está gritando Estos se han equivocado Oiga a la vieja lo que está gritando Esta vieja es loca Pobrecita, que Dios la bendiga Pues sí Que el Señor tenga misericordia Porque no están en lo cierto Predican mentira Y no predican verdad ¿Cuál es la verdad? Ante el mundo entero Dos mandamientos son la verdad y nada más Ama a tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu fe y con toda tu fuerza Y a tu prójimo Y a tu prójimo como a ti mismo Ellos se encierran todo Ellos se encierran todo Ahí se encierra todo Entonces No hay necesidad de gritar tanto ¿Verdad? No hay necesidad de danzar No No hay necesidad de bailar Me llega A ver cuánto me da el Señor A ver cuánto me da el Señor por ahí A ver le toca el corazón al Señor Para que me dejan Que ando vendiendo los libritos Le toca el corazón al Señor Ahora mire Ya lo fregó Ya lo fregó Ya lo fregó Ya está sacando el delantado Ya está sacando Ya lo fregó Ya está metido No Es que no es por obras Pero Para que nadie se ve lo digo Dice el Señor Exacto Así es Oiga Grábese en la cabecita El que no puede No puede El que puede y no lo hace Ahí está la regala Todo aquel Que toca la puerta Se le abrirá Y todo aquel Que pida Se le dará Pidan en el nombre de Jesús Y todo se hará A bien Si o no Amén Pidan en el nombre de Jesús Y el Padre que lo envió a Él Él lo está dando Porque Jesús no es solo Jesús Padre Por eso dice ahí La sombra del Omnipotente Cubrió el vientre de María Pregunta Oiga bien ¿Puedo pedir un carro? ¿Un carro? No solo es hombre ¿Sabe cuánto le voy a pedir yo? Dos furbones Me lleve Dos furbones Para andar en todo el mundo Amén 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 No pues sí, sí Para andarle la comida A la gente abrienta de la calle Como decía mi pastor Ya le ha dado comida A la gente de la calle Ya le ha dado comida Eso es lo que dice el Señor Pero ustedes no entienden Lo que dice el Señor Tuve hambre Y no me diste de comer Tuve sed Y no me diste de beber Estuve en una cárcel Y no me fuiste a beber Estuve enfermo En un hospital Y no me fuiste a beber Y el hombre dice Pero hombre ¿Cuándo te vimos con hambre? A uno de mis pequeñitos Si le diste un vaso de agua Me lo diste a mí Dice él No dice una gran vianda Pero que Dios conoce Un vaso de agua Dios conoce la mente Y los corazones Claro, así es Y usted le dice Mire, pégese Pégese con él Como que fuera pega loca Y mire, dígale al Señor Enseñele tu libro Yo soy obra Y gracia de él Y la persona puede decir Soy cristiano Pero Toca personas que me compren Pero Yo conoce los corazones Toca a la gente Que me compren Lo que ando vendiendo Porque este es mi sustento Si Si usted le habla al Señor El Señor no es sordo Ahora que Ahora que Ahora que fallamos Ahora que fallamos Uyuyuy Ahora Si, así es Ahora Si, si, si Ahora fíjese bien Oiga Hay algo que yo Oigo A los cuatro vientos Cardinales de la tierra Perfecto solo Dios Dice toda la gente Oiganlo bien Por todos lados Nosotros somos imperfectos ¿Y por qué somos imperfectos? ¿Por qué? Si Dios nos hizo bien No nos hizo mal Claro Dios nos hizo perfectos Pero nosotros Nos salimos del guacal Por eso Hemos llegado a ser imperfectos ¿Verdad? Porque él los tenía en el guacal Como perfectos Pero no salimos del guacal Y afuera del guacal Nos convertimos en imperfectos ¿Si o no? Si, si Pero él está Pero él está ahí Él está con nosotros Él está En el cual En el cual Nos podemos limpiar Y lavar Todos los días Somos nosotros Oiga la maestra Como lo está tirando Vamos a ir a ver ¿Qué dice la señora? Vamos a ir a ver ¿Y para usted Esas personas Son el diablo? El diablo Es solo Están en pecado Y dicen No, sean igual que yo ¿Y esas personas Andan en pecado? No ¿Le consta a usted Que esas personas El pecado es mentir Robar Matar Por ejemplo A mí me han robado Bastante dinero Y después dicen Pero no son ellos Si, son ellos y ellas Son ellos y ellas Si Y este Por ejemplo Yo pido monedas ¿Cuánto me dieron ahora? Unos 50 Pero son otros No, son ellos Son gente del mundo No les importa No les importa Y siempre debían Si creen en Jesucristo Deben colaborar Pero si no creen En Jesucristo También Pero si ellos Andan en la rebúsqueda También Ah bueno Si que no es que No anden en la rebúsqueda En la rebúsqueda Porque son pobres Y si andan viendo No, ellos anden en la rebúsqueda Y no son pobres Ninguno de los cristianos Es pobres Ninguno De veras Sí Y el diablo Es el que debe de pagar O sea que el cristiano No es pobre Porque Dios El diablo Es el que debe de pagar Porque el diablo Se comprometió Pero el diablo No puede No puede Habitar en la luz Porque El diablo No puede hacer las obras Que la luz hace En el nombre del Señor O sea Es mentira Porque este tiempo Ya es la tribulación El 29 del mes pasado Fue el arrebatamiento O rapto Y todas esas ¿Cuántos? O sea que me quedé yo también Yo no me puedo quedar Porque yo sé Que soy salvo Yo soy salvo Por el nombre De Jesucristo O sea que el día Era el rapto No está solo Se quedó con toda esa gente Y donde están los aviones Que se destruyeron Se caeron Y todo Porque eran cristianos Las personas No No puede ser cristianos Un piloto Desaparecieron ¿Cuándo iban manejando El avión? ¿Será que la topé El cerco ahí? No ¿Dónde están los vehículos Los trenes Los Del mundo Del mundo No habla de El Salvador Es que Escondido Para que nadie sepa ¿Y cómo puede haber eso? Fue de noche Aquí a las 10 de la noche ¿Cómo puede suceder eso? Y en el otro lado Del mundo de día ¿Y cómo podría suceder eso? Si eso es así De presto Si el diablo tiene poder ¿Tendrá poder Jesucristo? Yo he visto al diablo A cambiarse No lo he visto con cola Lo he visto que se cambia A guapo Y lo he visto que se cambia A mujer Y es el diablo Pero el diablo No puede ganarle a Jesús Es el diablo No quiero más Es el problema Bueno Acepto su Su modo de pensar Su forma de De verdad De 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 analizar Pero ¿Qué más me puede decir Acerca de Nada Usted O sea que Usted está Atacando A los cristianos No O a cualquier O a cualquier persona Que se ha portado mal Con usted No No los ataco Les estoy ayudando No Con lo que Respecto a lo que Está hablando Por eso Por ejemplo Hay una mujer Que se llama Concha Que sí Ataca a las mujeres Ajá Entonces Y Hay otra que se llama Zenia Que también Ataca a las mujeres Otra que se llama Sandra Que también Ataca a las mujeres Ellas Se atacan a las mujeres No Pero al cristiano Al cristiano Sí A mujeres cristianas Y no cristianas A todas A las del diablo A las perras A los que quieran Que sean mujeres Ellas los ataca O sea Que sean que sean del diablo Sí Ellas atacan Y ellas son de qué Pues si a saber Si ellas ni saben Y usted ¿Cómo se considera Si considera Cristiana No Yo no soy cristiana No cree en Cristo Yo soy creyente Cree en Jesús Sí Yo soy creyente Como su salvador Soy creyente Bueno Bueno Acepto su ideología Y verdad No puedo Opinar más ¿Verdad? Sí cabal Así es de que Bueno Gracias Gracias Muchas gracias ¿Cómo es su nombre? Beatriz Gracias Gracias Oh Mamma mía Los cristianos fallamos También ¿Cómo? Nada Estamos bien Ahí Gracias Es cierto Los cristianos fallan Porque si no No se hubieran quedado El 29 No yo Mamma mía Los cristianos fallan Porque no no hubieran quedado El 29 Eso es real Realidad Ya ocurrió El rapto Dice ¿No? Pero la gente O sea No es que no crean Ya aceptaron El rapto Ya fue Y los trenes Y los aviones Y los que van Amajando buses Y todo eso Son misterios de Jesucristo Las mujeres que tienen niños Las mujeres embarazadas Son misterios de Jesucristo El presidente de Francia Jean-Frederick Michael Emmanuel Macron Tiene fotos De lugares Bueno Yo he pasado por casas También No solo él le tiene las cosas Yo he visto las casas Con los vehículos adentro Que con llave La llave por dentro En el portón Y las casas cerradas Que nunca nadie ¿Cómo hicieron para cerrar La llave por dentro Para afuera? ¿Aquí está siempre a esta hora? En El Salvador ¿No? ¿Aquí está siempre a esta hora Beatriz? Siempre Vaya, te vengo Para que sigamos hablando Ok Va Gracias, gracias Oís De repente Te viene una bendición Vale Ok Gracias, gracias Ok Estábamos hablando Con Beatriz Dice que Dice que Dice que Voy a cosas Bien Raras Que no No sé Como No me explico Como Bueno Pero Bueno Cada quien Cada quien Cada loco Con su tema Dice Va A un dicho Por ahí Bueno Gracias, gracias Nos vemos en el próximo Salud